En un 2x3 llega un matemático, profesor, fue alcalde y gobernador, y ahora quiere ser presidente. Recibamos con un gran aplauso al doctor Sergio Pagardo. Pero Sergio, ¿cómo estás? ¡Hombre, qué miedo! ¿Qué más? Siga por aquí. Siéntese aquí. Tranquilo, doctor. Estoy nervioso. Yo también, yo también. No te preocupes, que yo sé que para ustedes los doctores son políticos. Puede ser muy... como tensionante a veces estar con un tipo hermoso como yo y honesto. ¡Hombre, doctor Don! Don Pagardo, nos veíamos desde que yo era alcalde, chúfame este penco. Me acuerdo muy bien de la gestión tuya. Sí, es muy bien. ¡Uf! Ejemplar, ejemplar. Yo hice la doble calzada. Sí. Le di zapatos a dos niños muy pobres, los calzamos, hicimos el aguardientoducto muy bonito, el lechoducto. Ese. ¿Ese te gustaba el lechoducto? Que la gente sacaba el lechoducto, megaproyectos que uno trabajó, ¿cierto? Aquí empezando, una cosa que me dijeron que era muy importante, amigos tuyos, gente muy cercana. Para empezar, cuando a usted le da rabia o se pone impaciente, se remanga la camisa y ya vino con ella remangada. Y se comienza a tocar la cejita aquí, ¿cierto? Entonces, cuando yo vea que usted esté con la cejita aquí, yo digo, bueno, vamos a comerciales, hagámonos los bobos. ¿Cierto? Listo, pero vamos bien. Estoy solo, ya me estoy subiendo un poco más. ¿Pero sí es verdad? ¿Usted se empieza? Sí, sí, sí. ¿Te empieza? ¿Y es involuntario? A veces soy consciente, entonces digo, tengo que parar, porque... Pero, bueno, todos tenemos nuestras aberracioncitas. Sí, todos tenemos. Sí, yo también tengo unas vainas locas. Ya a veces tengo un tío aquí, que le doy aquí con el hombro, ¿cierto? Tengo otro en la cintura, es hacia otra parte. Pero... Yo también tengo las cinturas, o sea, que yo tengo... ¿Se acuerda que yo me caí en la bicicleta? ¡Claro! Me quebré la cadera. Y eso quedó... Y tengo una prótesis. Pusiste la boca en Descadenado en Medellín, creo, eso fue... Y cada que paso, los aeropuertos, por ejemplo, siempre suenan cuando voy pasando yo. ¡Ay, no! Este me dice... ¿Qué lleva? ¡Prótesis, prótesis! ¿Puedo tocar? Adelante. Así también me dicen a mí. Pues digo yo que también me dicen, siga, siga, don Surzo. ¡Ay, pero esta mente de ustedes, pues! ¡Ay, María! Doctor Sergio, Sergio. Ya estoy rojo. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero escupe, no cambie de color así. No puede ir cambiando de color tan fácil, pues. Es cierto. No puede... Mejor le digo doctor. Si es más fácil, más delicado que usted, si es doctor. Yo sí soy doctor. O como Peñalosa. Yo soy doctor en matemáticas. Es un aplauso doctor en matemáticas. Y lo dijo así, no se salió por la tangente ni nada. Doctor Fajardo, entonces usted tiene esposa y es psicoanalista. Psiquiatra. ¿Ah, psiquiatra? Psiquiatra, sí. Eso no es como ir un analizado todo el tiempo y toda la cosa. Es duro. ¿Tú sí, te analizas todo el tiempo o no? Permanentemente. Cuando vea el programa va a estar mirando todos los detalles. Mira, hiciste este movimiento, mira tu actitud, hiciste esto. Sí, eso significa tal cosa. Ojo con la expresión corporal, esto. Es duro. No, pero es que depende de donde se mire. ¿Cierto? Te asesora. Está trabajando en ti, tú le importas. Es lo mismo que Jessica Yoyemi. A mí Jessica Yoyemi me analiza todo el tiempo y no es pa' bien como a vos. A mi carata me dice, Suso, es que usted pare de loco. Yo le digo, loco por ti. Y con nada la mato. ¿Me puedes dar unas sugerencias de ese estilo para...? Claro, uno tiene que saber cómo, ah, le dijeron tal cosa y uno la devuelve como... Exacto. Exacto, uno la analiza. Por ejemplo, en política, si alguien me está insultando, ¿cómo debería responder? Depende del insulto. Ahí, Voltaire decías, decía, no discutas con ignorantes, los demás podrían no notar la diferencia. Está buena la frase. O usted dice, siguiente pregunta, amigo, y eso le ha funcionado a más de uno. Dependiendo de su nivel intelectual. Está muy bien. Un momentico, una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis favoritos. No le pongas a esa música, no ve que él tiene una platina, hombre, que no puede bailar. Eh, Dios mío. Salimos de él, salimos de él. Gracias. Aquí tenemos una vaina que yo sé que te gusta. Este radio, ¿es de quién? Pues se parece al radio mío, vamos a ver. Pues es el radio suyo. Vamos a ver cómo está la antena. Así le decía. Es el mío. Ah, sí, sí, no va a correr. Esa era la forma, porque yo sé que tengo la antena de mi radio. Torcida. Esa era la prueba. Este es el radio mío. Eso, me gustan las aclaraciones, porque... Ese es el radio suyo y ahí escuchan las noticias y toda la cosa. Sí. Nuestro grupo de apartamenteros ha ido sacando esas cosas, ¿cierto? ¿Para qué da usted la seguridad de este país, hermano? Ahí escucha usted, ¿cierto? Los partidos de este equipo. Es cierto. Esta es la de la suerte. No me la puse en el último partido y mire cómo perdimos, estamos eliminados. Esa es la suerte. Es el mismo equipo de nosotros. La Bionegra. No, yo soy de Atlético Chúfame Este Penco. Yo soy de Atlético Chúfame Este Penco. A mí no me cae. Se está haciendo el bobo, se está haciendo el bobo. No, señor. Yo apoyo mucho a los hinchas del Medellín. Muy bien, muy bien. Sigan adelante. Sigan adelante. Yo apoyo todo lo que hace reír a Colombia. Todo lo que hace reír a Colombia, yo lo apoyo. Mire, esto es para ustedes. Esto es para ustedes, hermano. Mire, mire que has pensado que usted es hincha del Medellín. Es cierto. Somos hinchas del Medellín. Pero usted tiene que lucir acá con todos ustedes, pero yo no. Ah, mire. Ah, mire, ya. Ah. Personalizado. Muchas gracias. Y apenas para el Medellín se puede. Ay, no, el Medellín es una belleza. Oeste, tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Vení, una pregunta. ¿A usted le gusta que lo traten mal en Twitter? ¿O le gusta que le echen la culpa de todos los problemas? Me gusta. Sí, ¿le gusta eso? No, pues a quién le gusta eso. ¿Quién quiere ser presidente, hermano? Si todo el mundo eso es... Tran, 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 tran. Este jugo está amargo. Eso es culpa del presidente, pues. Porque yo creo que nosotros somos capaces de cambiar esta sociedad. Porque se puede cambiar. Porque se puede vivir una sociedad con principios, con ideales, con decencia. Que se le apueste a la inteligencia de este país y no a la destrucción y a la violencia y a la corrupción. Bueno, y ya hablando de política. Ya nos metimos, ya nos metimos en la política. Yo desde que fui alcalde de Chupame, este pedenco estoy metido ahí. ¿Cómo la vas con los otros precandidatos? Ustedes se encuentran y se hablan y qué más. ¿Cómo le vas con cierta cosa o qué? Pues en general yo soy respetuoso con todas las personas. Algunas pueden ser más amigas mías, más fraternal. Pero en términos generales en la vida yo respeto a todo el mundo. Soy serio en el trato y educado en las maneras. ¿Por qué no hacen un grupo de WhatsApp? Imagínense todos los precandidatos a presidente en un grupo de WhatsApp. Y uno aquí leyendo y dice, hombre, vea, Claudia ha enviado un grito. Y uno aquí leyendo es, Petro ha salido del grupo, Petro ha salido del grupo. No nos meten. La debería, es una vaina dinámica, dinámica. Porque ustedes son los líderes del país. Yo sí le pido una cosa. Y le vamos a pedir a todos los candidatos que lleguen aquí, precandidatos que lleguen. Y una cosa, si usted llega por allá, doctor. Primero, no se olviden de nosotros Y segundo, no peleen entre ustedes Porque esas peleas después nos pasan a nosotros Y nosotros somos los que somos peleando Y toda la gente es peleando por ustedes Pues les pido pues si alguna Sí, sí, claro Por eso el humor es tan importante No tomarse tan en serio muchas veces las cosas Porque hay gente que está agrediéndose permanentemente Y en Colombia insulte, 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 insulte Y eso no es sano Por eso necesitamos este programa Necesitamos muchos usos Pues hay uno solo, pero pues Necesitamos no, pero más Pero la idea, la idea, el concepto Es muy importante No tomarse tan en serio Y ser respetuosos Eso, vean que bonito, hombre Si escucharon Directivos de Caracol Este programa es necesario Le tengo un regalo A ver Es un detector Se llama limpiador de energías O detector de corruptos Entonces, usted lo pone Al frente de la persona y lo pasa así Pa, 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 pa Y si le suena Es un corrupto A ver, yo lo prendo Si yo me lo pongo Cierto, pues yo no doy corrupto ni nada Entonces no suena, mire, no suena No, está malo Está malo A ver Vamos a ponerlo a usted Muy sospechosito Es Y a ver yo No, está malo, está malo Creo que lo configuraron Sí, claro Lo configuraron O sea, aquí con la platina tuya Que tener Es de este lado Acá Ah, es de este lado No, nada Bueno, ahí lo tiene Ustedes para hacer la limpieza A los corruptos Lo necesitamos ¿Para qué? Lo que pasa es que comí mucho hierro No, esta parte la quitamos Esta parte la quitamos No maca, el programa es yo mismo Y a usted le gusta la matemática Muchísimo Listo Entonces vamos a hacer algo en un dos por tres Si lo entendieron Porque es la matemática Vamos a hacer una solución de fórmulas matemáticas Tenemos importantes fórmulas Aquí tenemos nuestros dos modelos ¿Cierto? El umpa-lumpa Y el maestro Roche Como a usted le gusta combinar las matemáticas Un cuadro Un triángulo equilátero ¿Cómo es un triángulo equilátero? ¿Cierto? Listo ¿Cuáles son las tres cosas que se necesitan Para que la política funcione? Teniendo en cuenta este triángulo Tres cosas para que esto funcione Transparencia Transparencia Eso me gusta Tengo una amiga que tiene unas transparencias Pues no, no, no Era muy transparente con lo que hace Ya ¿Cierto? ¿La segunda? Decencia Decencia Bueno, la misma que es la transparencia No es muy decente que digamos Pero Otra amiga que es muy decente mía Bueno Para la política ¿Eh? Adivina Ay, qué tensión Edu Ah, educación Hombre, vea, sí, señor Transparencia Decencia Educación Listo Esas son las tres Vamos En nuestra urna virtual No tenemos un software tan tecnológico Se nos fue el presupuesto en el tablero Vamos con los retos matemáticos ¿Usted sacó un nombre a él? ¿Cierto? Eso La tres Ojo pues Dos pastores hablaban Ojo ¿Por qué no me das una de tus ovejas? Así tendremos igual cantidad A lo que el amigo responde Mejor dame una de las tuyas Y así tendré el doble de ovejas que tú ¿Cuántas ovejas tenía cada uno? Léalo si quiere Léalo si quiere Ah No es fácil No es fácil Imagínese usted en un consejo de ministros Allá hay que le salga el de educación con eso Tres y una Tres y una Así nos da A ver De pronto si nos equivocamos Seguimos trabajando Tres y una Tres y una Entonces Este le dice a este Ay no Bueno Corregimos Este le dice a este que me dé una Entonces quedaría con dos Y este con dos Y queda con la misma cantidad Sí Pero Si este le dice Mejor dame la tuya Para quedar con el doble Este quedaría con cuatro Y este con cero Y estaría mal la respuesta Listo Entonces vamos a darle otra oportunidad Bueno Ayúdenme Ustedes también la ayudan Resolviendo un problema matemático Está muy difícil Como no fue Recordemos Dos pastores hablaban entre sí ¿Por qué no me das una de tus ovejas? Así tendremos igual cantidad A lo que su amigo responde Mejor dame una de las tuyas Y así yo tendré el doble De las ovejas que tú ¿Cuántas ovejas tenía cada busno? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno Primero puse tres y uno Mal Mal Pero por fortuna Aquí está con nosotros Marcela Ortiz Y ella nos dijo Siete Y cinco Eso está muy bien Analiza Siete y cinco Entonces La solución de Marcela Si este le da una a este Queda con seis Y este queda con seis Bien Y si este le da una a este Queda con ocho Y este queda con cuatro El doble Perfecto Marcela Muy bien Un gran aplauso para el doctor Fadardo y Marcela Vamos a una baila Que se llama El reto Yo sé que a usted le gusta Aquí no se va a caer Tranquilo doctor Aquí no me va a caer Porque si usted se cae Me lo cobran Esta vida y la otra Entonces aquí tenemos Estos para que ustedes No saben Estas son biciclistas Haga de cuenta que yo soy Y rico Vea Uy 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 Si vio Esto me voltea para los lados Usted no se arriesgue mucho Usted no se arriesgue mucho Muéstreme el mapa El mapa Que vamos a hacer un mapa Ojo Vamos a empezar Chúpame este penco Después París Nueva Delhi Y volvemos Ya a Medellín Siete aquí a Bogostalla El estudio Usted cuánto más o menos Corre todos los días O no Cada cuánto Bajo circunstancias normales Cuarenta minutos Cuarenta minutos Entre semana Y el fin de semana Quisiera ser dos horas diarias Dos horas sábado Y dos horas domingo Mire, mire, mire Como ya Bueno cuando usted sea Presidente de esas calles Hay que arreglarlas pues Fadardo pues Para que nos ayuden Para los videos hermanos Vean esas vías Vean esas vías ¿Dónde hicieron esa toma? No, en este momento La estamos haciendo O sea, en este momento Estamos haciendo el recorrido Casi nos coge ese carro Que no nos vio ¿Cierto? Y ahora yo le voy a preguntar Y usted me dice En una palabra O en una frase ¿Qué opina De cada uno De los personajes Que le voy a decir? Estoy concentrado Listo Pero rápido pues ¿Qué es contrarreloj? Ay, ve este Nairo Listo Ojo pues Petro Polémico Listo Valgalleras Valgalleras Todo vale Nairo Berraco James Rodríguez Berraco Berraco al cuadrado Diga usted matemático Diga Berraco al cuadrado Claudia López Coraje Humberto de la calle Decente Uribe Siguiente pregunta Protagonista 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 Listo Protagonista Ay, esperanza Gómez Protagonista también Ordóñez Fanatismo Santos Desconectado ¿Y su uso? Bacán ¡Eso! Doctor Muchas gracias Y paramos de carretera hermano Esperamos que le vaya bien a usted ¿Cierto? ¿Cómo se sintió? Muy bien Un poco nervioso Por momentos difícil Pero Bueno, hay que saber recuperarse Aquí la vamos a traer A los que hemos invitado Algunos dicen No, no, yo voy después No, no, todavía no Porque le da susto No le de susto, señor Precandidato Y no es capaz de lidiar conmigo ¿Cómo va a lidiar con 50 millones? Entonces Es la verdad Doctor Espero Que en su familia Y en su campaña Le vaya bien Y si llega a ser presidente Que le vaya bien al país Me parece muy bien Un aplauso para él Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Dentro de ocho días Con otro programa más De Susos Show Muchas gracias De Susos De Susos De Susos De Susos Show De Susos De Susos De Susos